Y bueno gente, antes de empezar este video ya saben que yo nunca hago este tipo de publicidades, entre comillas, pero bueno, está el sorteo del Paz Estelar activo todavía en el canal, ya saben que el ganador lo damos el próximo miércoles 23, está en la descripción del video donde tienen que ir a participar, así que bueno, se los dejo en la descripción, insisto, participen, va a estar buenísimo este sorteo, así que por si quieren ir, pues está simplemente el video en la descripción, y bueno, vamos a comenzar con este video, sí señor, sí. ¡Suscríbete al canal! Es un poquito más entendible, por lo menos para mí, pero en caso de que ustedes no lo entiendan, yo se los explico verbalmente, así que vamos a empezar con este video, ¡y venga coño! Y bueno, aquí tenemos ahora sí los combos que podemos ver en pantalla, como pueden ver, pues bueno, de inicio sacamos 13.000 puntos, ya le agrega 4.000 en cuanto a variaciones de recompensas, misiones diarias, etc., podemos variarle muchísimas cosas, y bueno, incluso bajito con morado, pues son las recompensas del Paz Estelar, lo que se puede conseguir con el Paz Estelar, así que bueno, les voy a enseñar un poquito los combos más interesantes que puso aquí Nakata. Yo creo que de los más interesantes son los primeros dos de arriba, que son por, bueno, gratuitamente, sin meterle joyas, ya sacas allá Mbappé, Jorginho, Marquinhos, y dos atacantes de 92, y uno mediocapista. Como pueden ver, aquí arribita aparece esta casilla que dice Defensa 44, y bueno, esto básicamente se refiere a donde tenemos que llegar en el camino, esta es la casilla número 30, donde en la casilla número 30 nos dan los segundos 100 puntos de Totti titular, o sea que con esto ya tenemos los 225 puntos respectivos para sacar un jugador de 93 solamente en defensas y mediocampistas, después la 44 es donde nos dan los terceros 100 puntos, con esto ya tenemos 325, y la 58 es la última del camino, donde nos dan los últimos cuatro, los últimos puntos más bien, donde ya con esto tendríamos los 425 puntos de la posición, básicamente ya sea de mediocampista, Defensa delantero. Y bueno, aquí hay un combo más interesante también que tenemos abajo, ya metiéndole 500 joyas, estos también están bastante buenos, como pueden ver, pues aquí uno Lewandowski, Jorginho, Marquinhos, sacas un mediocampista, aquí aparece el camino que tienes que seguir, ya sacas otros 20 puntos ultimate también por ahí, el petit asegurado, después por otras 500 joyas, pues puedes conseguir a ese Rubén Díaz, Jorginho, Mbappé, mediocampista 92, está el de Kanté, Mbappé, Marquinhos, que también está bastante bueno, son 200 puntos ultimate que consigues con ese. Otros combos más, ahora por mil joyas, como pueden ver, sacamos a Mbappé, Kanté y Marquinhos, un mediocampista 92 y 289, es que también está bastante interesante, sacas 200 puntos ultimate, y obviamente aseguras a petit. Después aquí está Lewandowski, Jorginho, Marquinhos, ahí están las variaciones que aparecen, y abajo tenemos otro más interesante que es Rubén Díaz, Jorginho, Mbappé, y bueno, las variaciones que también aparecen en pantalla. Ahora vamos con lo que se puede sacar con el pase, los combos que podemos sacar con el pase estelar. Y bueno gente, aquí tenemos las recompensas que podemos sacar en el pase estelar, estos son los combos que más o menos se manejan, como pueden ver, pues podemos sacar los jugadores de 95 de cada posición, o sea, me refiero a que en delanteros podemos sacar a Lewandowski, que es 95, en Kanté, en los mediocampistas podemos sacar a Kanté, que es 95, y en los defensas podemos sacar a Rubén Díaz, que es 95, no sé si, bueno, Marquinhos también se podría sacar, supongo, pero bueno, ponen aquí Rubén Díaz, pero puede ser también Marquinhos. Tenemos ahí también el combo que está de dos atacantes, o dos mediocampistas, o dos defensas, y ya varían los otros dos jugadores, si puede ser atacante o mediocampista, o defensa y atacante, o defensa y mediocampista. Esto puede variar, ya sea lo que tú quieras escoger, pues es cosa tuya, ¿no? Después los puntos Ultimate, pues son 240, son 240 de base con el pase estelar, y obviamente Zanetti, que es un jugadorazo lateral derecho espectacular, que podemos ahora sí asegurar con ese pase estelar, que creo que mucha gente lo compró simplemente por Zanetti, la verdad es que yo también lo compré por Zanetti, y la verdad es que no me arrepiento. Para mí el combo más interesante es el este de en medio por 5.000 joyas, esto ya son con joyas, o 2.000 FIFA Points, creo que eso es lo que se traduce, esas 5.000 joyas, y la verdad es que es un combo bastante bueno, es Messi 96 con Kanté, o Rubén Díaz de 95, o Marquinhos de 95, que puedes escoger entre los dos, ya es la que tú quieres, la verdad. Y bueno, podemos sacar también un 93 atacante, 92 atacante, un 93 mediocampista, y un 93 defensa, con 30 puntos más de jugador de Totti Ultimate, que está bastante bien. Y bueno, aquí en este combo, como pueden ver, tienes que llegar hasta la casilla número 58, que es la última de los atacantes, es el camino de atacantes, tienes que llegar hasta la última casilla para conseguir a ese Messi. Yo creo que las joyas simplemente son para asegurar los otros dos jugadores Totti que tienes que conseguir. Y bueno, también lo mismo, si quieres sacar a De Bruyne, que también es 96, tienes que llegar hasta la última casilla de los mediocampistas, y lo mismo, sacas un jugador de 95 delantero, y lo mismo, otra vez, Rubén Díaz o Marquinhos, es lo que puedes escoger, y otra vez varía, que si quieres sacar un defensa 93 o 92, esto ya es cuestión tuya, si quieres mediocampista, o delantero, defensa, lo que tú quieras. Ahí aparecen los combos, esto varía en cualquier posición, es lo mismo, puedes variar en cualquier posición, es lo mismo. Pero bueno, ahí están más o menos los combos que puedes sacar con el pase estelar, espero que me hayan explicado bien. Y bueno, la gente me pregunta que, si me preguntan en qué nivel deberían estar en el pase, ahorita deberían estar más o menos en el nivel 38, aunque bueno, por el reinicio de hoy, deberían estar tal vez en el 40, 39, no, deberían estar en el 40, más o menos. Y si ya jugaron un poquito de ataque enfrentado cara a cara, a lo mejor deberían estar en el nivel 43, 44, eso ya varía de cada uno, de cuánto hayan jugado, pero se supone que de base tienen que estar entre el 39 y el 40, más o menos es donde deberían estar. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video, suscríbanse al canal, y bueno, si quieren más videos como estos, por cierto, participen en el sorteo del pase estelar, ya saben, como lo dije al principio del video, y pues nada más, gente, suscríbanse al canal, dejando un like, y nos vemos en un próximo, sí, señores. Adiós. ¡Suuu!